Luego de una larga espera, la ANI realizó audiencia en la que se daría la adjudicación de la APP para mejorar la navegabilidad del río Magdalena. En una desafortunada manifestación, la ANI aseguró que ninguna empresa se había presentado como oferente. El gobierno, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, declaró de cierto el proceso de licitación para la Asociación Público-Privada APP del río Magdalena, que buscaba recuperar la navegabilidad en esta arteria fluvial a lo largo de 668 kilómetros. Según la ANI, se garantizaron todas las condiciones para que fuera adjudicado. Estableció un protocolo de relacionamiento con posibles interesados, con los cuales se efectuaron reuniones con el fin de escuchar y atender los requerimientos planteados por parte de las firmas interesadas. La Agencia Nacional de Infraestructura aseguró que seguirá trabajando para buscar soluciones de largo plazo y así garantizar la navegabilidad del río Magdalena. De nuevo, se cayó licitación de la APP del río Magdalena.